Hola mis queridos amigos, mis queridos youtubers, los he extrañado bastante todavía sigo en Puerto Rico, estoy haciendo un par de cositas aquí con mi familia y estaba leyendo un par de comentarios de ustedes en los cuales me dicen que quieren que haga más videos si eso viene, vienen más videos de las tiendas, vienen más videos de Dollar Tree vienen más videos en inglés y vienen muchas manualidades más así que quiero que se mantengan en contacto conmigo, gracias mil por todos los suscriptores que hasta este momento tengo y los que estén por llegar son bienvenidos a mi canal y hoy quiero hacer algo especial para ustedes y no sé, en estos días he encontrado inspiración y he escrito dos poemas y algunos otros versos pero hoy quiero compartir con ustedes dos de los poemas que tengo aquí escritos y el primero se llama Encuentro y pues dice así como una gota al vacío caían mis lágrimas al saber de tu partida solo mi ser esperaba verte antes de partir en mi mente ya estabas allá arriba pero mi corazón todavía sentía una esperanza de vida si eras o no eras si estabas o no estabas eso era solo una ironía de la vida si alguien hubiese podido entrar en tu mente un sinnúmero de conversaciones tendrían viajarían en el tiempo relatarían cuentos del ayer recorrerían las mismas calles y sentirían la misma lluvia sin duda alguna nos volveremos a encontrar será mágico y para toda la eternidad me llevarás por caminos de nuevas vivencias y me llenarás de ese amor que tienes a manos llenas esas lágrimas mías ya no caerán ahora solo en un recuerdo se convertirán ese se llamaba se llama Encuentro y ahora les voy a leer uno que acabo de escribir en conjunto con mi mamá que también ella es de la que heredé este talento pues sería este se llama Tambor Tambor que repicas en mi torrente sanguíneo quiero que te quedes y nunca te vayas quiero que te escuches hasta en la zona más lejana quiero que todos te aclamen quiero que te añoren Tambor, vives en mí en mis quehaceres en los latidos de mi corazón en el meneo cachondo que caracteriza mi andar Tambor, eres mi motor repicas con cada emoción y haces vibrar mi corazón Tambor, locura inquietante que vive en mí y con su rítmico susurro aflora la negra que vive en mí Como saben, soy de Puerto Rico y pues tengo esa mezcla caribeña que me llena de orgullo y de lo que estoy bien orgullosa de mi cultura puertorriqueña y nada esperen más videos míos que Dios los bendiga y que tengan buen día Bye